Hola que tal, mi nombre es Cruz Ojeda José Antonio y hoy les voy a explicar el tema de carga tringular y carga inclinada. Comencemos. Es claro que en problemas reales las fuerzas distribuidas son mucho mejor representación de las interacciones reales entre cuerpos. Para su estudio hay que especificar un cuerpo estructural llamado viga. Esta formada por apoyos los cuales son fuerzas que generan una reacción por las leyes de Newton y cargas puntuales, concentradas y distribuidas en rectangulares, triangulares y trapezoidales. Apoyo fijo. Tiene dos reacciones en X, RAX, otra en Y, RAY. El apoyo móvil tiene una reacción en RAY. Apoyo empotramiento. Tiene tres reacciones en X, RAX y en RAY. Y un momento en MA. Resolver la siguiente viga isostática con el apoyo fijo en A y el apoyo móvil en B. Para hacer una transformación puntual, primero hay que sacar la área, que esta sería igual a 5 por 12 toneladas. Esto es igual a 60 toneladas. Para colocar la carga, hay que distribuir la carga en un tercio, que esto es igual a 1.67. Y la área 2 del segundo triángulo es, pasa por altura sobre 2, que es 5.5 por 4 toneladas metros. Esto es igual a 22 toneladas. Igualmente se tiene que distribuir la carga en un costado del ángulo recto a un tercio. Esto es igual a 1.83 metros. Componentes verticales y horizontales. La componente 1 en Y es igual a 15 toneladas por el seno de 30. Y esto es igual a 7.5 toneladas. Y también la reacción en X, que es 15 toneladas por el seno de 30. Esto es igual a 12.99 toneladas. Y las componentes verticales y horizontales también se llaman a los componentes en Y y en X. En la carga 2, que esto es igual a 21 toneladas por el seno de 45, que es igual a 14.84 toneladas. Y en la carga 2 en X, que es 21 toneladas por el coseno de 45, que esto es igual a 14.84 toneladas. Para RBY hay que sacar un momento en el cual está en sentido antihorario positivo. Esto es igual a menos 60 toneladas por 3.34 metros, menos 22 toneladas por 6.83 metros, menos 14.84 toneladas por 10.5 metros. Más RBY, que está a 10.5 metros. Todo esto igualado a 0. Despejamos esta y nos va a salir en RBY 48.23 toneladas. Para RAY la fuerza hacia arriba es positiva. Despejamos RAY, que es menos 7.5 menos 60 toneladas, menos 22 toneladas, menos 14.84 toneladas, más RBY. Que ya lo hemos sacado previamente. Esto nos da igual a RAY igual a 56.11 toneladas. Para RX, que es la fuerza horizontal que va dirigida del lado derecho. RAY más 12.99 toneladas, menos 14.84 toneladas, es igual a 0. Despejamos RAY y esto nos da igual a 12.27 toneladas. Esto sería todo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!